Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su ceniz Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo desplendor Mi corazón Le adoraré Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser 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 Cuán grande ser